¿Ya está grabando? Yo quiero que me ayude Buenas tardes señores los que me están escuchando Yo les estoy pidiendo una ayuda Porque yo ya llevo 8 años Consumiendo lo que es heroína Y muchos años en droga Por eso les pido Y les mando este video para que se den cuenta La manera y la forma que yo vivo Por este vicio Y esta tragedia que paso día a día Pasando vicios, malos fríos Por favor Se los pido a ustedes que si me pueden ayudar Darme una mano Como se pueden dar cuenta Ya estoy muy delgado Ya mi capacidad de razonar Ya no es la misma de antes Ya paso muchos momentos de crisis Muchos malestares al cuerpo Ya mi cuerpo no reacciona Ya está muy débil Y les pido ayuda a ustedes Porque ya se las he pedido a mis padres Pero mis padres no tienen económicamente Cómo ayudarme a encerrarme en una clínica No tienen realmente cómo decir Que me voy a encerrar O van a pagar una clínica seis meses O ocho meses No tienen ellos para pagar eso Por eso acudo a ustedes Pidiéndoles esta ayuda A este favor De un chico adolescente Bueno, mayor de edad Se los pido de corazón Por favor Bríndeme esa ayuda Que yo sé que ustedes pueden Si me la pueden brindar No me la nieguen Por favor Estoy haciendo todo lo posible Para poder cambiar Y dejar esta vida De drogas y vicios Por favor Ayúdenme Bríndeme en esa mano Amiga Amiga, por favor Gracias No me cuelgo Gracias Que Dios les pague Amiga, por favor ¡Adiós! Amiga, por favor Gracias.